El colorido y la vistosidad de las comparsas se apoderaron de la avenida Malecón de Santo Domingo, lugar donde cientos de personas se dieron cita para disfrutar del tradicional cierre de carnaval. Disfrutando el carnaval porque uno trabaja mucho, a veces que desbazas a la mente, tú sabes. Disfrutando mucho el carnaval, tenía mucho tiempo que no venía por el caso del trabajo, pero gozándolo al máximo. Una que pasó que fueron los brujos de Santiago. La creatividad de los provincianos y sectores capitalinos que participaron en el desfile no se hizo esperar. Lobalagallinas, diablos, cojuelos, negros y marrones en los brujos de San Juan. Fueron algunas de las tantas comparsas que con la magia de sus disfraces y el atractivo de sus caretas, conquistaron la atención de grandes y chicos. Represento a San Juan de la Maguana como africano individual de nuestra provincia, de la cultura dominicana, del municipio de San Juan de la Maguana. De San Juan de la Maguana representa la historia de Trujillo, somos los demonios del jefe. La hoandad, el castigo que siempre Trujillo le dio siempre a los dominicanos. Huartellín hizo comparsa. ¿Y por qué tú disfraces de este tipo de trabajo? La viuda negra. Nosotros venimos desde Barahona, representamos a los timarrones que se pintaban antes su cuerpo con sangre. Según Pedro Vergez, ministro de Cultura, la versión 2017 contó con mayor seguridad y organización que en años anteriores. En el lugar fueron desplegados 2.500 agentes policiales para mantener el orden. Ha sido un carnaval lleno de vistosidad, de entusiasmo, de humor, de orden. Es un carnaval que creo que invita a la familia dominicana a participar y que ha sido en ese sentido un carnaval para todo el mundo. Al terminar el desfile de las comparsas, la actividad concluyó con la presentación de varios artistas urbanos. El carnaval es la fiesta popular de mayor tradición en la República Dominicana, celebrada desde la época colonial en vísperas a la cuaresma. Crisa Leidy Madre, informativos, Teleantillas.